bienvenidos a mi canal bienvenidos a vega hoy os voy a mostrar un vídeo como de como en nuestro cultivo de tomate rosa que tiene ya casi un mes vamos volcando las cabezas para ponerlas todas en la misma dirección veis la planta ha crecido mucho por el blanqueo disparadas para arriba no podemos tener más blanqueo porque hace mucha temperatura todavía y vamos guiando las volcándolas todas en la misma dirección para que los empleados que van detrás amarrando cuando los amarramos se queden todas volcadas hacia un mismo lado con la misma inclinación en la misma dirección al amarrarlas y estar la planta volcada lo que hacemos es que le vamos a dar un poquito de más longitud a la mata que nos va a permitir coger el primer ramo más abajo con lo que si ganamos un ramo cuando llegue arriba ganamos unos kilos y si ganamos unos kilos y el precio acompaña es dinero así que aquí tenemos veis todas están en la misma inclinación así que os voy a enseñar cómo se vuelcan o cómo se ponen en la misma dirección porque ya están volcadas estos dos Bueno, aquí estamos buscando las matas Las estamos poniendo Líneo por líneo Para que cada mata Las matas que van En un líneo que vayan en la misma dirección Que worken en la misma dirección para ahora Que vienen allá de atrás Y amarrando Al darle esta curva a la mata Vamos a ganar que el El primer ramo Esto hace que consigamos unos centímetros más de mata Porque así el primer ramo Va a ir más bajo Al tener una curvatura a la mata Y no hay así derecha para arriba Sino que se amarra de aquí Toda esta curva Que es lo que está torcido Es lo que le ganamos a la mata Eso nos va a permitir que El primer ramo Este más bajo Y que incluso tengamos Un ramo más Con lo cual Si en cada ramo Menos viento Salen tres tomates De dos kilos cada uno Pues Le vamos a sacar Seis kilos más A la mata Que en un total de Dieciocho mil plantas Que hay aquí Pues ya me decís Cuántos kilos son Dieciocho mil plantas Por dos O sea por seis Son unos kilitos Mira este lo vamos a echar para acá ¿Veis? Así vamos ¿Veis? Voy a pasar por la orilla Y así Y voy volando Para adelante Este va a dirección para acá Este va a dirección para acá Este lo torcemos para acá Este Lo torcemos para acá Este para acá Y esto Lo torcemos Para acá Así ¿Veis? Y este Al contrario Aquí En la orilla Cada planta Está más grande Porque tiene más ventilación Y esto Para adelante ¿Veis? Acá 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 Esto con dos manos Se hace mejor ¿Veis? Acá Acá Esto para allá Acá 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 ¿Está bien en el audio? es que le voy a dar la vuelta porque como todo el líneo va hacia el norte termino antes y la que he hecho ya le doy la vuelta hay que tener mucho cuidado porque te puede cargar la planta con una mano me veis como le doy la vuelta para cuando amarramos que vuelquen todas de este líneo en esa misma dirección y aquí tiene que haber una pérdida de agua porque hay mucho ¿veis? toda en la misma dirección estas están ya volcadas bien y esta alguna que otra allá es cuando sulfatamos le íbamos tirando con la pistola para que se volcasen pero claro se han quedado unas para un lado otras para otra las plantas van muy la coyuntura va muy alta porque al haber blanqueo y tener sombra la planta tira para arriba porque va buscando el sol así que hay que ir quitando el blanqueo también para que la mata se retenga pero si te pasas quitando el blanqueo con tanta temperatura se puede descargar la planta se puede encamar aquí estamos cogiendo más de 40 grados así que ese es el kit de la cuestión pero sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué os parece? ¿Qué os interesa? Uno no. Tres goteros sí. Uno no. Eso es porque aquí la distancia que hay entre los goteros es de 0,45. Entonces si las siembras todas ya iría quizá que es demasiado espeso. De hecho yo creo que esto ya va un poco espeso. Así que la cinca que tenemos al lado, que es otro gotero nuevo, ahí están a 0,50. Y en ese inmenadero, en ese cinca sí que tenemos todas las plantas, todos los goteros, pero porque la distancia entre gotero es mayor. Aquí tenéis en cuenta que si hay una hectárea, ya hemos metido 18.000 plantas, va a una planta más, a más de una planta por metro. Por ejemplo, cuando tú sembras pepino, almería, que es una mata muy robusta, muy vasta, muy fuerte, con mucha fuerza, necesita mucho espacio vital. Entonces ahí se sembran, el marco de plantación del pepino o almería es a planta metro. Es decir, si aquí tenemos 10.000 metros y hemos puesto 18.000 plantas de tomate en esta misma cinca, si hubiésemos sembrado pepino o almería, hubiésemos puesto 10.000 plantas, 8.000 plantas menos. Los kilos hubiesen sido los mismos, ¿sabes? Siempre se va buscando, o al menos nosotros en este tipo de instalaciones que tenemos, el rendimiento en kilos que buscamos, que queremos, es 10.000. 10.000 metros. Es decir, que si tenemos unas tareas que son 10.000 metros, a 10 kilómetros salen 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros, son 100.000 kilómetros en total. Voy a hacer una parada porque ahora sí. 100.000.000 kilómetros en 자기이다. 100.000 kilómetros acrílicos. 100.000 kilómetros! Gracias por ver el video Gracias por ver el video